¡Suscríbete al canal! De hecho que va a ser un éxito, ¿no? Y nada, meterle nada más todo el esfuerzo y las ganas y el profesionalismo para que salga muy bien. Esto ha sido una noche, una peleada muy bonita con todos los actores, el equipo técnico, formar la familia de las tradiciones peruanas son lo que queremos. Se ha podido lograr que el canal de la edición de cuatro capítulos estaríamos siguiendo al aire el próximo año. ¡Gracias! Formar la familia de las tradiciones peruanas son lo que queremos.